En este proyecto en particular, que es la concreción que se inaugura hoy, este centro cultural, participaron múltiples actores. Nosotros somos, como programa, uno de ese conjunto de actores. Tenido centro cultural, está ubicado en el corazón de la ciudad, desde un punto de vista geográfico, pero al mismo tiempo en un sector de la ciudad con muy poco acceso a espacios de recreación, a espacios de oferta cultural. Si tenemos en cuenta que los dos grandes parques que tiene la ciudad se encuentran en el centro, en las cercanías del río y el resto de los barrios, la gran mayoría de los barrios de la ciudad, carece de algún espacio recreativo de envergadura. Eso nos va a dar una idea de la significación que tiene esta intervención. El rol de la ciencia, en realidad del investigador, que es un rol que uno va descubriendo, porque no es el clásico, no es el que está acostumbrado a realizar, ni siquiera al que apunta la formación que uno normalmente tiene, es, creo yo, a esta altura y después de un camino recorrido, un rol de insertar una visión en espacios de acción, es decir, una visión que puede contribuir a proyectos de largo plazo, una determinada manera de entender la gestión, una determinada manera de entender el lugar de los sujetos en esos procesos. El valor que nosotros le damos a este espacio es un avance para nosotros, para tener una identidad propia, la oportunidad que nos da del espacio cultural, donde podemos seguir aprendiendo, mostrar lo que sabemos hacer, el impacto que logró PROMEBA y el programa cultural que lanzó. En los barrios logró que la gente salga, se involucre, hace participar a todo el barrio en lo que sea la decisión, por ejemplo, de acá, del centro cultural, de acá de Nido, se preguntó a la gente grande sobre la iglesia, sobre el ferrocarril, sobre los museos, qué se va a hacer, y eso es mucha participación en el barrio. La idea surge de los vecinos, y ellos tenían, digamos, un proyecto ya hace bastante años, de rescatar algo, hacer algo, como ellos dicen, hacer algo en este predio que para ellos le creaba mucha inseguridad. Entonces, a partir de ahí, nosotros lo que hicimos es rescatar esas ideas que ellos tenían, y nosotros también con ellos justamente participativo fue la investigación, también aportar cosas que nosotros podíamos, nosotros, cuando digo nosotros desde la facultad y desde la UNE, qué cosas podíamos aportar y ayudar a estos vecinos. El proyecto Urbano Integral La Hoya surgió primero como un proyecto de urbanización común. Hoy se llama proyecto Urbano Integral porque justamente incorpora nuevos actores, como es la universidad, organismos no gubernamentales, bueno, los mismos vecinos, y implica dotar al barrio de infraestructura básica. El Condomerado La Hoya es un espacio sumamente vulnerable, tanto geográficamente como a nivel de cuestiones sociales, y por lo tanto lo que pretende el proyecto Urbano Integral La Hoya es urbanizar el espacio que componen cinco barrios, que son el Barrio Grupe, el Barrio San Jorge, el Barrio Cerantes, Paloma de la Paz y Hongaí. El Propel, además, al empoderamiento de los ciudadanos y a través de la participación, de participación genuina, para quitarlos o colaborar en esta cuestión de correrlos de la cuestión asistencial. Implica poner los pies en el barro de la investigación. La investigación que no se hace en el escritorio es una investigación que se hace con otros, no es transferencia, es investigación en acción, investigación en acción propiamente dicha. Así que yo creo que el aporte del programa Cultura Ciudadanía Activa es esta revisibilización de otras formas de hacer ciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!